¡Hola gente! ¿Cómo están? Perdón por no subir video, hoy estamos en un cómo tamear a el dinosaurio favorito de ustedes. Hoy venimos a tamear al elemental de roca. Esta cosota salvaje, agresiva, así como las demás criaturas salvajes. Así que hoy les voy a mostrar cómo tamear a esta bestia. Estoy liberando en el clip la zona para que no arruine el tameo. Así como el tameo de la elemental roca. Y cómo pasó en el del raptor. Así que ahí me hice un poco de daño, pero vamos con la base de cómo dormirlo. Primero vamos de la base de dormir de mejores. Primero va el cañón y los lanzamisiles. Los lanzamisiles son muy pésimos, así que van a tardar toda tu vida en dormirlo. Porque necesitará más de 100 misiles. Tú necesitarás 3 mil millones de cohetes. Bueno, lanzamisiles porque estas cosas son extremadamente, no les suben nada de torpor, solo les suben como 1% de torpor de 100%. Así que pues, hoy, ahora sí, ya les dije que se tamea con un porcentaje de 100% el cañón y 50% el misil. Vamos con la alimentación. Estas cosas de puta mierda de salvajes son muy agresivos. Como los salvajes, como dije. Así que esta cosa es muy extremadamente imposible de tamear. Como el titán. ¿Qué titán? El titanosaurio. Así que, ahora sí, base de alimentación. Primero va del quible, luego del azufre, de la piedra y ahí de otros alimentos más que no me acuerdo qué son. Así que el golem se va a tamear a punta de cañonazos como van a ver a continuación. Y ahora, después de que su golem haya caído rendiéndose por la debilidad, tenemos que ponerle los quibles extraordinarios para que se tamee bien. A mí en el clip me tocó darle tres quibles extraordinarios para poder tamearle. Como ven, ahora tenemos que esperar un rato hasta que se tamee este golem de roca. Y así es como se va a tamear nuestro golem de roca. Y ahí podemos, después de que se tamee, tenemos que romperle la estructura para pasar. Y después de hacer esto, el golem quedará accinado. Y espero que les haya gustado este tameo. Y nos vemos para más. ¡Adiós!